Estoy harto, estoy cansado, estoy asqueado, posta, estoy asqueado. Ellos tienen millones de millones de millones de millones de millones. Alguien se toma el pequeño laburo a ver cómo viven, pero vuelan por el aire de los autos que se bajan, los aviones que manejan, mandan a las mujeres y a las novias a comprar al supermercado con dólares. Fantino destruye a los sindicalistas millonarios que te venden, que ellos representan a los trabajadores. Mientras ellos son ricos, el trabajador es pobre. Estos tipos se aseguran ellos de decir que son el pueblo, que representan el pueblo, que representan a los trabajadores. Porque cuando viene este Daer y dice, representamos a los trabajadores. Y yo pienso, ¿y Estelita qué es? ¿Y yo qué soy? Yo también soy un trabajador. Por supuesto, gano más que lo que gana un laburante de Daer. No gano más que lo que gana Daer, seguro. No gano más que lo que gana Smith, seguro. No gano más de lo que gana los que estaban ahí, seguro. Olvídense, no gano más y no tengo la que tienen ellos. Ellos tienen millones de millones de millones de millones de millones. Solamente anda a ver cómo viven. Si alguien se toma el pequeño laburo a ver cómo viven, vuelan por el aire. Pero vuelan por el aire de los autos que se bajan, los aviones que manejan. Mandan a las mujeres y a las novias a comprar al supermercado con dólares. Todas cosas que se saben, pero que es difícil ir a comprobarlas. Ahora, de todas maneras, también como digo esto, que es asqueante, es asqueante. Voy a decir una cosa también que va a sonar polémica. Mira, estos son unos oportunistas. De última, los otros de la izquierda están siempre armando guilombo. Está mal también, pero están siempre armando guilombo. Se los armaron a todos. Estos no, estos son unos sátrapas oportunistas. A estos se les termina el curro, entonces están todos juntos preocupados por esto. Desde el primero al último. Bueno, los sindicalistas están forrados en guita. Eso es algo sabido. Si alguien te quiere venir a decir lo opuesto, te está negando la realidad. Están forrados en guita. Mandan, como escuchábamos, a sus hijos a colegios o universidades privadas. Viven en los mejores lugares. Pero ellos dicen representar al pueblo, representar al trabajador. Es toda una mentira. Mira, ellos están viviendo una vida de ricos y a los que supuestamente representan son todos pobres. Entonces basta de comerse esta mentira. Ya mostré, de hecho, hace unos días, esta semana, tres videos distintos de camioneros diciendo que no se sienten representados. Al contrario, que los han usado. Que están totalmente en contra y que no quieren adherirse al paro. Al contrario, que quieren salir a trabajar. Si pasan hambre en muchos casos. Es una joda. O sea, te hablan del pueblo, del pueblo, del pueblo. Es todo mentira. No son representativos. Por el contrario. Viven una realidad muy ajena al resto de la gente. Es lo mismo que el kirchnerismo. Que Cristina, Néstor, Alberto, se han llenado la boca con los pobres. Lo único que hicieron fue multiplicarlos. Y ellos mientras vivían como ricos. Cristina iba y te mostraba relojes. Tipo un Rolex se movía y tenía unas cadenas que valían miles de dólares y estaba hospedada en algún hotel frente al Central Park en Nueva York. Porque tenía algún evento. Y así con todo. Usó el avión presidencial. Miles de veces para boludeces. Aviones nuestros. Los usaba siendo vicepresidenta. Encima, para ir a su casa nada más. Eso observa lo que han hecho. Lo mismo con los sindicalistas. O sea, esto aplica para todos. Todos los que podríamos llamar dirigentes hoy en Argentina. Incluso miren esto que también es interesante. Que es de hace dos días más o menos. De cómo entraban los sindicalistas. A un evento que organizaron ellos. Que fue donde después dijeron lo del paro. Y ninguno tenía un notito de pobre. A ver, a ver. ¿Quién viene ahí? Porque el modus... A ver. A ver. ¿Quién viene acá? No tiene el mismo auto por lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, sí. Muy lindos autos, Pancho. Muy lindos autos que van ingresando. Muy cotizados. Ahí viene otro. Mirá, ¿ves? No, no se pudo ver. No se llega a ver. A ver. A ver. Sigue llegando gente. A ver. Ese viene con la ventana vía. La INI todavía no lo hemos visto ingresar. También entran, digamos, delegados. Hay mucha gente. No solamente los principales referentes sindicales. Sino también muchos delegados. Bueno, todos autos de miles y miles de euros, en algunos casos, decenas de miles de euros, bueno, dólares, lo que sea, mientras la gente la pasa mal, mientras la gente tiene hambre. ¿Estos son los representantes del pueblo? Por eso están ahí. Por eso quieren estar en el poder y manejar, para seguir manteniendo este nivel de vida a costas de la gente pobre, a costas del laburante. Se tiene que entender eso una buena vez. Entonces, estos son los que defienden los derechos del trabajador. No, defienden sus propios intereses. Son los que te hablan, no, el trabajador va a perder los derechos. No, 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 la verdad es que los que van a perder son ellos. Sus privilegios. Y eso es lo que se tiene que entender. Cuando vienen a hablarte, no, vas a perder los derechos. Eso es mentira. Ellos tienen terror de perder sus privilegios. Entonces, por eso salen con los tapones de punta a tratar de inventar lo que sea. Porque, ahí veíamos los autitos. A la gente que ellos supuestamente representan, ¿tienen esos autos? No. Seguramente no. Seguramente no. Entonces, basta de comer este verso, es todo falso. Es una mentira. Tiene toda la razón lo que ha dicho Fantino. Dicho esto, quiero decirles que nunca he visto al pueblo argentino parándosele de manos. Bueno, pero para. Nunca he visto, nunca he visto. Hay 30.000 de un lado, nunca he visto. No te digo parándosele de manos a las piñas porque yo no quiero violencia en Argentina. Lo aviso, no lo quiero. Pero no sé de qué manera es. Con el hashtag no sirve. 50.000 en el hashtag, no a la CGT, la CGT ahora se despierta. Yo no lo voy a ver nunca eso. La gente no se le para, no bala, no hay una contramarcha. No hay ese tipo de reacciones. Yo no la vi nunca. ¿Sabés cómo se combate esto? Perdón, Agustín. Yo creo que la contraofensiva de esta marcha o del paro general es yendo a laburar. Para mí hay que elevar la respuesta. La respuesta no es decir, uy, ¿cómo combato esto? Hoy me planto del otro lado de la plaza para ver si yo... Te quedan trompadas si vas a trabajar. No, no, no estoy diciendo eso. Digo, justamente estoy diciendo todo lo contrario. Digo, no es la manera. La manera es elevar la respuesta. ¿Y cómo es? Ante un paro general, el que puede busca la manera y el que es propietario, el que no tiene el empleado, abre ese localcito y va y labura. Y levanta la persiana y labura. Ante el paro vas y laburas. Me parece que esa es la manera de elevar la respuesta y que cada vez van a ser menos en la calle. Comparto esto último. O sea, toda esta bronca que nos han generado durante años es inconmesurable. No se puede ni medir ni aguantar esta bronca. Pero no podemos salir a la calle como ellos. O sea, la gente de bien, el laburante, trabaja. No quiere tener que salir a la calle. Realmente. Es ilógico. O sea, es salir a la gente, sacar a la gente a hacer algo que no quiere. Porque estos sí quieren hacer quilombo. Sí, les gusta. Lo disfrutan. Además sabemos por qué lo hacen. Para defender sus privilegios. En cambio, el ciudadano común, que prácticamente no tiene derechos, por más que te venden que tienes derechos, no, es una mentira, tiene que laburar, tiene que llevar el pan a su casa, entonces no le queda otra que trabajar. Es todo trucho. La gente quiere laburar tranquila, que no te jodan, punto. Pero creo que están queriendo tensar la cuerda, tensar la cuerda, a más no poder. En un video del día de ayer mostraba como Fantino también decía, prácticamente que están llevando al país a una guerra civil, porque esos son los que puntan, esos son los que quieren. Que haya semejante quilombo que entonces la gente termine saliendo. Y es que te indigna, como veíamos en la primera parte del video, que ellos manejan estos presupuestos que están forrados de guita, dicen representar a la gente y es toda mentira. Entonces, la gente se cansa, la gente tiene un límite. Esto realmente no da para más. Son verdaderos delincuentes que están usando a la gente, y lo peor de todo, al laburante encima de la gente pobre. Como los piqueteros que usaban a la gente pobre. Es impresionante. No puedo creer que siga pasando esto en el país. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan, si comparten lo que decía Fantino, lo que estuvimos analizando, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, les invito a darle like, me gusta. Si no está ganando, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les voy a dejar las redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y Tomate como test. Hasta la próxima. Chau.